El Domingo de Ramos significa la aceptación de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Este día se considera oficialmente el inicio de la Semana Santa. Es el momento donde se proclama a Jesús como el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Supone una forma de aceptar su obra santa en la humanidad y es, además, la renovación de la fe en Dios. La liturgia para este día está representada por el color rojo en evocación de la pasión vivida por el Señor antes de su sacrificio por la humanidad. Es la primera festividad de la Semana Santa, así como el día en el que finaliza la cuaresma, que comenzó el miércoles de ceniza en el mes de febrero. El Domingo de Ramos conmemora lo descrito en los Evangelios, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aclamado triunfalmente por una multitud como el Mesías. Jesús iba montado en un asno y sus seguidores lo recibieron al grito de ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! La Eucaristía de este día tiene dos momentos importantes. Por un lado, la procesión por el camino de los olivos y las palmas. Y por otro, la lectura de la palabra de Dios que evoca la pasión del Señor, recogida en el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué las palmas? La procesión de las palmas es característica en este día porque cuando Jesús entró a Jerusalén, la gente le aplaudió con palmas en las manos. Este objeto era símbolo de fecundidad y riqueza para el pueblo judío y se podía utilizar para hacer pan y miel. La palma es bendecida por el sacerdote y colocada en un lugar privilegiado durante toda la Semana Santa. Cuando acaba, se quema en la iglesia y se utiliza la ceniza en el miércoles de ceniza del año siguiente. Además de las palmas, a Jesús también lo recibieron con ramas de olivo, que era un símbolo de paz. Al celebrarse la pasión del Señor, el color de la liturgia es el rojo, pues se trata del momento en el que los cristianos proclamaron a Jesús como el símbolo fundamental de sus vidas. Adicional a esto, hay ciertos acontecimientos relevantes del Domingo de Ramos, según los evangelios del Nuevo Testamento, específicamente el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 17 al 37. Jesús, antes de entrar triunfalmente a Jerusalén, se detuvo en Betania. Allí resucitó a Lázaro y luego de ello se dirigió al pueblo de Bethphagé. Al llegar, se encontraba junto al llamado Monte de los Olivos. Jesús envió a dos de sus apóstoles a buscar en el pueblo siguiente a una borrica atada junto a un burrito joven para que se lo trajeran. Este hecho venía a cumplir con los escritos del profeta, donde se anunciaba la venida del rey montado en un burrito joven. Al cumplir el mandato de Jesús, los profetas llevaron ante el Mesías a la burra y al burrito joven. Sobre ellos, fueron puestos varios mantos encima. Así, Jesús pudo montar cómodamente al más joven. La multitud que estaba alrededor de Jesús, puso sus manos en el suelo, extendiéndolos por el camino por donde éste pasaba. Muchos de ellos cortaron ramas de árboles, poniéndolas como alfombras en la senda que transitaba el Mesías. Al mismo tiempo, le cantaban alabanzas y la gente que no le conocía preguntaba por él, siendo nombrado como Jesús, el profeta de Nazaret.